La Consentida La Consentida No obstante la lluvia y está granizando en este momento, lo estamos pasando fantástico, creo que el esfuerzo que hicieron los empleados del club para hacer un show relacionado con las fiestas patrias fue fantástico y querido por todos. Para mí y para mi familia esto es un momento muy especial, muchas gracias. La Consentida Quiero felicitar a Eventos por esta magnífica idea, la verdad que fue impresionante y lo que más me gustó es que los empleados y trabajadores del club con su grupo folclórico hayan tenido la oportunidad de compartir con nosotros todo su esfuerzo de todo un año y compartirlo con los socios. Los felicito y espero a todos los socios el próximo año para que esta tradición vaya creciendo año a año. Esto es algo inédito, primera vez que nosotros participamos en una presentación para los socios, primera vez que el club se abre a hacer una celebración de nuestras fiestas patrias. Nosotros también tenemos tradiciones y hoy día lo demostramos, nos sentimos muy orgullosos, estamos muy orgullosos de nuestro conjunto. Música Estoy pasando muy bien y me encanta venir a Country para el 18. A mí me gusta venir para acá porque lo paso bien. Es muy rica la comida que nada cae y más es gratis. Música